Amigos, ¿cómo están? Soy Nekachiguez, soy de La Selva, pero radico acá en la ciudad de Turquio y ya vuelto, estamos con otro nuevo video Amigos, ¿cómo están? Ya vuelto, estamos con otro nuevo video Bueno amigos, estoy haciendo este video más le estoy haciendo porque agradecerles a mis suscriptores yo no pensaba que iban a verme desde diferentes sitios, diferentes ciudades bueno, agradecer a todos mis suscriptores que ven mis videos yo no pensaba, muchas gracias y desearles que pasen una bonita navidad en unión de su familia en unión de todos sus familiares por eso estoy haciendo este video en donde quería agradecerles muchas gracias, yo no pensaba que me iban a ver de todos lados bueno, por eso estoy haciendo este video como les digo, quería hacer más para desearles una feliz navidad y un año nuevo amigos por eso amigos, bueno yo pensaba llegar este año a los mis suscriptores pero no amigos, bueno decirles que se suscriban a mi canal y pedirles por favor no, para llegar a los mis suscriptores ese es mi sueño de llegar a los mis suscriptores y así amigos, y así seguir haciendo más videos bueno, no es cuestión que llego a mis suscriptores y así, aunque no llego pero voy a seguir haciendo más videos quizás otro otro tipo vamos a estar también haciendo diferentes tipos o clases de videos acá en este canal humilde canal por eso amigos, estoy haciendo más este video para agradecerles a ustedes por suscribirse a mi canal y desearles que pase una bonita navidad y un año nuevo bueno amigos, acá quería mostrarles también un poquito que hicimos en la casa y ahí les dejo chao amigos, que pasen una bonita navidad y ahí les dejo chao amigos, que pasen una bonita navidad 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 ¡Gracias!